De buenas a tu veras Me están utilizando Estrellas y uniformes Cuarteles y demás No hay más aplazamiento Ni prórrogas ni cuento De cual razón te arresto Firme si sin dónde estás Y tú Siempre mirando al cielo Y tú Siempre miras al cielo Te cortarán el pelo Te lavan el cerebro Musiles y ordenanzas Aprendes a matar Pelotones de castigo Deceptores y rebeldes Despersonalidad La blanca se hace rogar Y tú Siempre mirando al cielo Y tú Siempre miras al cielo Galones de plástico Galones de plástico Galones de plástico Fácil bandera de bandera ¡Gracias! 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 Galones de plástico, galones de plástico, fácil bandera de mandar Entre gordes de mandas, inmensas borracheras, registras en estatra, dos días uno a uno No hay más aplafamientos, ni prórrogas de muertos, de cuadras o de arresto, dime si sin dónde estás Y tú, siempre mirando al cielo Y tú, siempre miras al cielo Galones de plástico, galones de plástico, fácil bandera de mandar Galones de plástico, galones de plástico, fácil bandera de mandar